Son tiempos de cambio y mucha gente lo entiende, pero hay grupos que aún se resisten a creer que el gobierno de Morena no hará los cambios. Pues déjeme decirle que los únicos que han tomado posesión son los presidentes municipales y hay ya indicios de que se están haciendo los cambios. Le puedo asegurar que más que de tres o cuatro exfuncionarios están nerviosos buscando asideros para salir del río. En Tuzla, la capital de Chiapas, Carlos Morales Vázquez ha tomado decisiones muy importantes al denunciar cómo se ha endeudado y cómo se ha saqueado los dineros de la capital. Hace unos días un grupo de policías se sublevó y se encuartelaron, pretendiendo crear un conflicto al interior de la policía municipal. De inmerito, Morales Vázquez pidió que fueran detenidos y es que dijo que su gobierno no va a permitir más actos de corrupción ni de impunidad que pongan en riesgo la gubernabilidad del municipio, ni se pondrá en riesgo la seguridad de los ciudadanos tuzlecos. Se retomó el control de la seguridad de la capital, inclusive en un acto público, el gobernador de Chiapas, Velasco Cuello, reconoció la actitud y la valentía en la actuación del presidente municipal de Tuzla. Hace unos días demostró con mucha firmeza que va en serio en la reestructuración de la policía municipal y ahí, como se lo expresaron desde el primer momento y se lo reiteramos hoy, cuenta con el apoyo del gobierno del Estado. Estos policías estaban relacionados con actos de corrupción e impunidad detectados por el gobierno de Morales Vázquez. Sí hay cambios y ojalá no se queden ahí al comienzo de un gobierno. La corrupción es algo que le ha hecho mucho mal, no solo a la capital, sino a todo el Estado de Chiapas. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.